Maestros, lugares y momentos. Bueno, son maestros de oración. Pues en definitiva, es decir, que los santos son maestros de oración. Y decir, ¿y por qué? Pues acordáis que habíamos hablado de ese tipo de oración. A ver, en abstracto son maestros porque nos enseñan como cualquier cosa se puede enseñar. También la oración se puede enseñar. Por lo cual los maestros... Por eso habla aquí de los tipos de espiritualidad. Esto se pone aquí. Es simplemente eso, que los santos realmente han aprendido bien la lección, la han aprendido de Cristo y la enseñan a los demás. Porque somos seres humanos, somos seres sociales. Por el hecho de la sociabilidad nos traspasamos las cosas nosotros. Ahora, incluso dice aquí que esa intercesión... Es decir, cuando una persona ya, entre comillas, va sobrada... ¿Os acordáis de los niños de Fátima? Que decíamos que desde el principio sabían que iban a ir al cielo. La Virgen les dijo que iban a ir al cielo. Pero la Virgen les pidió que rezaran por quién. Es decir, cuando uno tiene que odiar el pecado, uno tiene que luchar contra el pecado uno mismo. Pero también tiene que ayudar a salir a los demás del pecado. También tiene que ayudar a los demás. Entonces, eso se llama intercesión. Cuando uno pide por los demás. Entonces, los santos son aquellos que, además de ser buenos... Y además de tener su propia oración, interceden por los demás. Sobre todo, una vez que están en el cielo. Cuando uno ya está en el cielo, ya ha terminado su vida. Ya no tiene nada que hacer, entre comillas. No tiene nada que mejorar en su vida. Su vida ya es plena. Ya está unido a Dios. Pero entonces, aún le queda ayudar a los demás. Y desde el cielo, se puede seguir rezando por los demás. Los santos nos han dejado un ejemplo, pero también nos interceden. También siguen rezando por los otros. Eso quizá, un ejemplo muy bueno, es una santa que se llama Santa Teresita del Niño Jesús. La Teresita del Niño Jesús era una mujer que tenía muy claro... Murió con 24 años. Pero ella tenía mucha ilusión porque decía, yo quiero ayudar a mucha gente. Pero quiero, sobre todo, cuando quiero ir al cielo, porque desde ahí podré ayudar más. Es decir, en el cielo, los santos no solamente están inactivos, no solamente no están atados de pies y manos. Es decir, ya estás muerto, ya no puedes hacer nada, ¿no? Pues al contrario, cuando estás muerto, puedes hacer todavía más cosas, ¿no? Si estás en el cielo. Digamos, cuando estás cerca de Dios, puedes hablarle a Dios de los demás. Ayudar a los demás. Digamos, recomendarlo. Recomendarlo. Entonces, por así decirlo, los santos son los que nos enchufan. Bueno, una persona está enchufada cuando tiene un amiguete que es amigo de un poderoso. Pues si tú tienes un amiguete que es amigo de Dios, porque la oración es amistad con Dios. En definitiva, ese es el truco. Si tú has aprendido a hacerte amigo de Dios, ayudas a otros, les presentas a Dios. Te voy a presentar a un amigo, ¿no? En ese sentido, esa es la función que hacen los santos. Siempre ha habido al diablo, eso no le gusta que seamos amigos de Dios. Tampoco le gusta que hagamos esa labor de hacer a otros amigos de Dios. Entonces, el diablo, digamos, que tiene mucho empeño en que no acudamos a los santos, que no pidamos ayuda a los santos, que nos creamos que yo solo ya llego al cielo, yo solo ya me relaciono con Dios. Evidentemente, para uno se relaciona con Dios, pero es bueno aprender de otros, ¿no? Eso es bueno, no hay que ser tan orgulloso. Eso es orgullo, pensar que mi relación con Dios es mía y de nadie más si no te metas en mi vida. O sea, pues eso es orgullo. Entonces, bueno, pues eso digamos que es muy típico del diablo el cortar, intentar que no haya devoción a los santos. Seguimos. ¿Quién puede enseñar a rezar? 5, 6, 5. ¿A quién me recuerda esto? Pues esto me recuerda, ¿os acordáis la madre de Carlo Acutis? Pues lo que dijo ella de cuándo hay que hablar de Dios a los niños o cuándo hay que enseñar a los niños a rezar. Pues efectivamente, la madre de Carlo Acutis, si os acordáis, decía que a ella muchos padres cometen el error de decir, no, yo a mi hijo ya le hablaré de Dios cuando entienda, cuando sepa, cuando sea mayor, cuando quiera, cuando me lo pida, etc. Y ella decía que no, que claro, que lo mismo que hablas al niño, si no le hablas hasta que te lo pida, nunca te lo va a pedir. No puedes esperar para las cosas buenas, no puedes esperar si no se deforma. Un niño que no le hablas, nunca aprende a hablar. Pues igual, si tú no le enseñas a ser amigo de Dios, no le va a conocer nunca. Sí, tienes que enseñárselo tú. Entonces, por eso decía ella, ella decía en concreto que ellos no eran muy piadosos, no eran unos cristianos muy fervorosos, pero como el niño les empezaba a preguntar sobre Dios, ella tenía que enterarse. Es decir, que de alguna manera ella cambió su vida y mejoró su vida, porque al tener que esforzarse en enseñar a su hijo quién era Dios, enseñarle a rezar, ella misma aprendía a rezar. Por lo tanto, digamos que vivir en sociedad nos hace este efecto de que al tenernos que hacer cargo unos de otros, tenemos que hacer mejor las cosas que hacemos para enseñárselas bien a los demás. Entonces, en ese sentido, bueno, en definitiva, por el mero hecho de que el hombre es un ser social, pues el primer lugar donde tiene que aprender a rezar es la familia. Y no vale decir, es que yo no sé rezar bien, pues aprende. No es lo mismo que las matemáticas orientadas académicas. Es que claro, mi padre no sabe orientadas académicas. Pero tu padre te ha enseñado a contar. O sea, lo más elemental no puedes decir, como no sé derivadas, no le voy a enseñar a mi hijo a sumar. No, no. Tienes que enseñarle la utilidad de la matemática en la vida. Pues igual la religión, ¿no? Es decir, yo no puedo esperar a... Es que claro, como yo no tengo un doctorado en religión, pero no puedo. No, pues sí. Entonces eso. Que es muy recomendable que en la familia se reza a diario. A diario. Decía Juan Pablo II que la familia que reza unida permanece unida. Y por eso, digamos, todo repercute para el bien de la familia. Bueno, no obstante, además de la familia, pues eso es la catequesis. Uno aprende a rezar y aprende más cosas en catequesis. En la escuela también, en el colegio, en el instituto. Y aquí también ya en grupos, digamos, especializados. Un grupo de oración. Pues uno se junta con gente para rezar, ¿no? O uno pide ayuda, asesoramiento, pues al sacerdote. Y aparte de que le confiese, pues tiene dudas. Y uno va a preguntarle y habla con él. Y le va dando más nociones. Lo que se llama dirección espiritual. Le va dando consejo. Pues es bueno pedir consejo para las cosas especialmente más difíciles. Para que de una persona más experta, pues al sacerdote. O una persona experimentada que nos da consejo. Por lo igual lo que hacemos en la vida normal. Es decir, cuando uno tiene un problema que no sabe qué hacer. Pues si tienes un problema que no sabes si hacerte autónomo o dónde se pagan los impuestos. Pues preguntas al abogado. Hay que buscarte un abogado, ¿no? Si tienes un problema de salud. Pues dice, oye, si es una heridita, pues mi mamá me pone una heridita, ¿no? Pero si es una cosa más seria, pues tendré que ir al médico. Pues igual, en la vida espiritual, normalmente las personas buenas, no tan buenos consejos. También relativos a Dios. Pero si uno tiene ya un problema más de fondo, una duda más seria. Pues lo pregunta, ¿no? Al sacerdote, nuevamente, ¿no? Bien, pues eso. Que todo eso es una escuela para la oración. Y por último, bueno, por último no. Lugares para la oración. Para hablar con Dios, cualquier sitio es bueno, ¿no? Para contemplar la belleza de Dios, cualquier sitio es bueno. Pero evidentemente, un sitio ruidoso, pues será más difícil encontrar la paz interior para meditar y para pensar y hablar con Dios, ¿no? O decirle cosas a Dios. Pues sea ruido, ¿no? ¿Dónde irías con un amigo a hablar, no? Pues también se puede orar en el cuarto de baño, pero con un amigo no vas a hablar en el cuarto de baño, ¿no? Para dar un paseo, pues un sitio agradable, un sitio bueno, un sitio tranquilo, ¿no? Uno no va, aunque va con los amigos a la discoteca, pero no va a hablar y a contarles cosas así, ¿no? Íntimas en un lugar ruidoso donde hay un montón de gente, ¿no? Es cierto que la oración pide cierta soledad o cierto silencio de esos, ¿no? Pero luego también está el lugar donde Dios mora de por sí, en la Eucaristía, ¿no? En la iglesia donde está el Sagrario, ¿no? Y donde se celebra la misa, el lugar donde se celebra, el lugar más importante, podríamos decir, claro, uno a veces pasa por delante de el sitio donde conocía, no sé si bien, o mi colegio antiguo y uno cuando pasa, pues le gusta, ¿no? Pues igual, el sitio donde Dios ha dado, ¿no? O los lugares de las batallas, pues ahí en los lugares de las batallas se hacen monumentos, ¿no? Pues bueno, o, bien, pues en definitiva, o el lugar donde la gente se concentra, ¿no? Pues se pone una placa en la plaza, en la Puerta del Sol, se pone una placa en homenaje a las víctimas de lo que sea, de los atentados terroristas y tal. Pues nosotros nos congregamos también en el lugar donde Jesucristo ha estado, en el lugar donde Jesucristo ha hecho su muerte, ¿no? La pasión, por eso Jerusalén, pues Tierra Santa es un lugar donde los cristianos, pues, peregrinan para ir a rezar, para encontrarse con Dios. Pero claro, no podemos ir de la Tierra Santa todos los días, ¿no? Pero sí sabemos que Jesús viene todos los días a la Tierra en el altar, ¿no? En la misa, en la iglesia, pues vamos a ese sitio para estar con Él en ese momento de la misa, pero también seguir rezando después. Pero también porque sabemos que se queda en la Eucaristía, en el Sagrario. Bueno, en definitiva, cualquier lugar que a una persona le recuerde a Dios, le ayude a Dios, uno puede ir a rezar a la orilla del mar, yo qué sé, donde sea, ¿vale? Tercero, la vida de oración. Momentos para la oración, esta es la última pregunta. Bueno, parece un poco exagerado que haya que acordarse de Dios más que de respirar. Nada, nadie ha dicho que no haya que respirar, pero que lo mismo que respirar es necesario para la vida del cuerpo, pues, rezar es necesario para la vida. Bueno, eso es. De hecho, aquí no aparece, pero los rusos, los orientales, tienen una oración que quiere decir Jesús, ten piedad de mí, o la oración, la llaman la oración de Jesús, ¿no? Y procuran rezarla cada vez que respiran, ¿no? Claro, que no puede hacer todo el mundo, pero sí que, por lo menos, tenemos que desear acordarnos de Dios tanto como respirar, o tanto como, yo qué sé, como vuelta a dar la rueda del coche, o lo que sea. O sea, en definitiva, una persona que está enamorada de otra, pues, está siempre pensando en ella y nunca le parece demasiado, ¿no? Es decir, es que ya piensas demasiado en fulanito, o piensas demasiado en fulanito, bueno, ¿y qué? ¿Qué es lo que quiero, no? ¿Cómo voy a dejar de pensar en él, no? Pues, lo mismo, si queremos a Dios, lo tenemos que pensar en él continuamente. Entonces, en definitiva, lo otro son trucos que dice, la iglesia recomienda rezar, pues, al levantarse y al acostarse. Por ejemplo, pues, una forma de acordarte, claro, eso puede pasar, ¿no? Por ejemplo, los que a lo mejor vivimos lejos de nuestros padres o lejos de nuestros hijos, pues, claro, uno dice, oye, pues, me tengo que acordar de llamar a mi padre todos los días a las ocho, ¿no? O sea, y uno tiene que tratar de tener una costumbre, porque sí, uno puede estar a veces todo el día hablando por teléfono con alguien, pero luego puede pasar una semana sin hablar. Pues, tampoco es. Entonces, bueno, pues, vamos a, en definitiva, los hombres somos animales de costumbres, tendríamos que acoger costumbre de algo. Entonces, bueno, si yo quiero acostumbrarme a tener una persona en el corazón y a pensar en él y a hablar con él, pues, tendré que, ojo, que no se me pase, ¿no? Es decir, pues, todos los días a tal hora, ¿no? Entonces, eso, la iglesia nos recomienda tener ritmos de oración, es decir, pues, acostumbrarnos a rezar algo al levantarse o algo al acostarse. Porque sea una de María, da igual, no importa que sea poco. Es que el rosario son 50 de María, menudo atraca, ¿no? Bueno, pues, deja el rosario para un día que tengas tranquilidad o para cuando hagas un viaje o cuando sea. Y por la calle, pues, uno lo puede ir rezando, ¿no? Pero, pero acuérdate siempre de rezar algo, aunque sea una de María. Hay mucha gente que me parece que, es decir, mucha gente que ha dado testimonio de, ahora mismo no, no, no sé, pero... Y la Virgen muchas veces ha dicho que con que te acuerdes, ¿no? Si el que se acuerde de mí, aunque sea una vez en la vida, ¿no? Aunque solo una vez en la vida hayas acudido a mí, yo me acordaré de ti, yo estaré pendiente de ti, de que vayas al cielo. Te voy a decir, hombre, si la Virgen promete tanto por tan poco, pues, vamos a intentar acordarnos todos los días, ¿no? Bueno, pues eso. Dice, antes y después de las comidas, también es tradicional, pues, al comenzar la comida, hay muchísima gente que reza al principio de la comida, pero luego al final no, ¿eh? O sea, que eso también es muy humano que no somos agradecidos, es decir, que hay que rezar a Dios dando gracias por los bienes, pero luego también después, oye, gracias porque hemos comido, ¿no? O sea, que también es bueno al final, pero bueno, si no, por lo menos al principio, ¿no? En fin, luego hay ya distintas oraciones más largas, aparte de los domingos. El ritmo fundamental que nos impone la iglesia es decir, por lo menos, por lo menos, si eres un buen hijo, llama a tus padres por lo menos una vez a la semana, habla con ellos. Entonces la iglesia nos pone el domingo, pues, ¿y por qué el domingo? ¿Alguien sabe por qué precisamente el domingo? ¿Por qué no tenemos que ir a misa precisamente los domingos? Lo que no podemos olvidar, lo que no podemos dejar de celebrar es la resurrección de Cristo. Entonces, por lo menos ese día hay que celebrarlo, ese día tenemos que juntarnos para recordarnos y revivir la resurrección de Cristo. La misa definitiva es que Cristo vuelve a aparecer con su cuerpo y vuelve a aparecer vivo, ¿no? Entonces, definitiva, esa resurrección es algo que no podemos dejar de celebrar todas las semanas. Que los judíos, al principio, su día sagrado era el sábado porque es el día que Dios descansó. Por Dios, según el relato de la Biblia, así un poco, un poco relato, ¿no? Pues de, Dios había creado el mundo y al final un día lo dejó para descansar. Es una cosa un poco antropomórfica, pero sí, Dios recordaba que hay que tener ese ritmo de decir, bueno, una semana de trabajo, pero luego un día en el cual te concentres especialmente y pienses más en Dios y le dediques a Dios más tiempo, ¿no? Entonces, eso era para los judíos el sábado, para los cristianos es el domingo, ¿vale? Bien, pues visto esto, lo que haremos será ver unos vídeos, dos vídeos. Uno en el que unos carmelitas nos van a explicar qué es eso de la oración, ¿verdad? Vamos a... es un vídeo muy cortito, de tres minutos. Entonces vamos a verlo, a ver si ojalá que se vea bien. La madre Teresa nos enseña a orar. Vale, habla de Santa Teresa, ¿no? Entonces, son vídeos que los dos tratan sobre Santa Teresa como maestra de oración, porque veremos que fue la primera doctora de la iglesia. En el año 70, 1970, el papa Pablo VI, que luego es santo, San Pablo VI, declaró a Santa Teresa doctora de la iglesia. Entonces, vamos a ver, esos carmelitas nos cuentan cómo es la oración vista por Santa Teresa. La madre Teresa nos enseña a orar, nos invita a la oración, se pone a orar con nosotros y nos dice cómo orar. Y yo creo que esto es lo básico, que nosotros seamos amigos del Señor. Y si somos amigos de verdad, estaremos trabajando todo el día y todos los días por agradarle, por amarle, por conocerlo. Y en definitiva, esa es la oración, ese encontrarse con él a solas, todos los días sacando ese espacio para dejar que nuestro corazón se vaya impregnando de su fuerza, de su amor. Es muy sencillo ponerse a hablar, a conversar, a compartir con el amigo y es un encuentro que se va dando y que va llevando a la profundidad del silencio, de la intimidad y sobre todo a descubrirlo presente y actuando en el mundo. Con el amigo Cristo. Con el amigo que siempre nos ama. Él que está a nuestro lado, cabe en mí, dice Santa Teresa, ese que es amigo con mayúscula, amigo de amigos. Entonces sería simplemente hablarle como se habla con un amigo, en términos familiares, e ir descubriendo y construyendo juntos esa amistad. Porque no hay método de oración, sino ella misma nos dice que aquello que más nos ayudaría a amar, eso debemos hacer. Por tanto, la oración es un trato de amistad, un encuentro entre seres que se aman y si se aman, viene toda la creatividad y buscan las formas para poderse comunicar y permanecer en ellos. Es poner nuestro dolor o sufrimiento, si llegamos a tenerlo, en manos de él, reposarnos en él. Incluso ella decía que si lo veíamos sufriendo atado a la columna, que lo consoláramos, que le atendiéramos sus heridas, y que si estábamos contentos y felices, que lo hubiéramos resucitado. Y obviamente la tarea es orar, orar. Que no pase un solo día sin que yo tenga este gran alimento, orar, perseverar. No importa si el mundo está en crisis, si la misma comunidad está en crisis, y si tú estás en crisis, sea como sea, ahí debes estar, permanecer en él y él permanecerá siempre contigo. Y esa amistad con el amigo, ella decía que se necesitan amigos fuertes de Dios. Y siendo amigos fuertes de Dios, da también una pequeña pero muy útil recomendación, que para mí ha sido muy útil, sobre todo en momentos de sequedad, de dificultad, de crisis, de cuando no nos comprenden o cuando no comprendemos a los demás, cuando el mundo se mueve, es estarse, cabe el maestro, estarse delante de él, sin decir ninguna palabra, simplemente mira que te mira, dejarse mirar por él y sentir que él nos está mirando. ¿Cuál es el secreto o cuál es el objeto de la oración? ¿Para qué rezar? ¿Cuál es el objetivo de la oración? ¿A qué nos conduce o qué sacamos de la oración? ¿Es para ser más perfecto yo? ¿Es para qué? Entonces, eso lo explica muy bien San Pablo VI al proclamar a Santa Teresa de Jesús doctora de la iglesia. Entonces, es un texto un poquito largo. Como digo, la idea que hay que sacar es simplemente la idea central de para qué sirve la oración. Y el Papa aprovecha que hace santa a Santa Teresa, como digo, no hace santa, sino que la hace doctora de la iglesia, y para decir unas cuantas lindezas sobre España, que oye, que no está mal que nos elogien en estos momentos, de retener el para qué sirve la oración, cuál es el secreto de la oración. Proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la iglesia. Homilía del Santo Padre Pablo VI. Domingo 27 de septiembre de 1970. Este mensaje llega a nosotros, hijos de nuestro tiempo, mientras no sólo se va perdiendo la costumbre del coloquio con Dios, sino también el sentido y la necesidad de adorarlo y de invocarlo. Llega a nosotros el mensaje de la oración, canto y música del espíritu penetrado por la gracia y abierto al diálogo de la fe, de la esperanza y de la caridad, mientras la exploración psicoanalítica desmonta el frágil y complicado instrumento que somos, no para escuchar la voces de la humanidad dolorida y redimida, sino para escuchar el confuso murmullo del subconsciente animal y los gritos de las indomadas pasiones y de la angustia desesperada. Llega ahora a nosotros el sublime y sencillo mensaje de la oración de la sabia Teresa, que nos exhorta a comprender el gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para tener oración con voluntad, que no es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama vida, 8, 4, 5. Este es, en síntesis, el mensaje que nos da a Santa Teresa de Jesús, doctora de la Santa Iglesia. Escuchémoslo y hagámoslo nuestro. En segundo lugar, no queremos pasar por alto el hecho de que Santa Teresa era española, y con razón España la considera una de sus grandes glorias. En su personalidad se aprecian los rasgos de su patria, la reciedumbre de espíritu, la profundidad de sentimientos, la sinceridad de corazón, el amor a la Iglesia. Pues nada más. ¿Dudas? Nada, ¿no? Todo clarísimo, ¿no? Pues nada. Nos vemos, ¿eh? Hasta la próxima.